Y oigan, pues ahora vamos a platicar sobre uno de los que andan acá rompiendo en todos lados con tantas noticias que están saliendo porque recordemos que Cristiano Dal tenía en puerta el tema por el resto de tu vida, según nos acordamos todos el cual sería un dueto junto a su ex, la innombrable, la voz de amor, su pareja Belinda Ay, me muero, me muero, de verdad Bueno, después de su rompimiento, bueno, no se comentó más sobre el tema hasta hace algunos días a través de un en vivo que hizo y lo cuestionaron sobre dicho tema Sí, pues fíjate que le preguntaron y él mencionó que sí se estrenaría pero ahora mira, con la voz de otra mujer, actriz y cantante Tini, esto es él, ¡vámonos! Tini, esto es él Esto es él Bueno, varios fans se sorprendieron, de hecho, algunos no estuvieron de acuerdo así que Nodal, bueno, molesto, comentó Es música al final y no voy a desperdiciar un tema Pues mira, nosotros ya estamos ansiosos de poder escuchar esta colaboración pero también recordemos que Tini trabajó con Belinda en la canción de la niña de la escuela Bueno, soy aquella niña de la escuela La que no se me recuerda Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!